Juan José Inbroda remarca que la ciudad autónoma está comprometida para solucionar el problema de los menores extranjeros no acompañados. Insiste el presidente en que estos menores siempre estarán mejor en los centros de acogida que en las calles y que la administración local trabaja en varios frentes para alcanzar una solución. El ente autonómico propone cambios en las leyes de extranjería y del menor, pero también apuesta porque España aborde esta problemática con Marruecos y no descarta refuerzos en infraestructuras para acoger más niños. Quede claro, lo vamos a solucionar, no vamos a bajar la guardia ni un segundo y vamos a abrir todos los campos desde las iniciativas legislativas que se van a hacer, desde seguir trabajando alrededor de Marruecos para ver si de alguna vez por todas ya entienden que son sus menores, desde control de los sitios donde están viviendo en malas condiciones, desde más refuerzo inclusive, más apoyo en la infraestructura para más centros, para para el centro de menores para que puedan acoger a más. Y ahí sí vamos a estar, así que no vamos a parar y lo vamos a solucionar. Recuerda que entre esa batería de medidas estarán los educadores de calle y el nuevo cerramiento del puerto para evitar el efecto llamada, pero sobre todo subraya que es un problema de inmigración y por eso hay que modificar la ley de extranjería. Fundamentalmente lo que tiene que quitarle el aliciente del porqué. Si usted no tiene un aliciente, usted no tiene esa documentación, usted no se deja pasar, usted se le puede devolver, ya lo demás decae. Por lo tanto, esa ley de extranjería hay que modificarla. Esa es la que hay que modificar fundamentalmente en este también. Ellos lo vamos a intentar desde aquí. Gracias. 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 Gracias.